Yo voy aquí a recrear un doblaje, películas clásicas, escenas clásicas y muñequitos clásicos Entonces la primera imagen que van a ver es un clásico de Scarface I am Antonio Montana, I am Politican Cuba I say sanitary, no sanitary, sanitary, no sanitary You know what I say sanitary, you know what I say friend, that's a big dumb fly straight I did it to you friend Mira el oso, mira el oso, mira el oso ¿Qué pasa el yogui? Estoy harto, bubu, mira el oso, mira el oso, mira el oso Ah, basta ¿Ahora qué vas a hacer yogui? ¿Has visto como lanza un hombre por un cañón, bubu? ¿Así como en el circo? ¡Exacto! Pues eso lo hará con Don Aire, un oso que volará por el aire ¿Y no te lastimarás yogui? Eran cuatro pingüinos sin vergüenza Entonces el más chiquito, que era el más sensible Cabo, empieza el diálogo más o menos Lo siento Skipper, no quiero inquietarte Pero creo que estamos en una encrucijada Tranquilo Cabo, seguramente Kovácski tiene un plan ¿No es así Kovácski? Según mis cálculos vamos a necesitar un disparador de rayos láser con mira intermitente Ah, poético ¿Y qué tienes que decir de eso Rico? Ah, pensaba que no me iban a pedir Yo soy el Rey Yulia Y ahora toca el momento de que no me besen los pies, boys Y vamos a mover el bote Así que cuando yo cuente hasta tres Todos vamos a mover el bote ¿Entendieron? Así que suena la música Quiero mover el bote ¿Le gusta? ¡Mueve! Quiero mover el bote ¿Y esa es la idea? ¡Le gusta! ¡Mueve! Quiero mover el bote Quiero mover el bote ¿Le gusta? Toda la mujer es linda ¿Le gusta mover el bote? ¡Suscríbete al canal!